Este es para mostrarles cómo viene la evolución de los últimos 15 días. Ustedes verán que el mapa, cuando comparamos lo que pasó hace 14 días, la evolución de casos confirmados y la tasa de incidencia, vamos viendo cómo sigue despintándose, poniéndose más clarito el mapa. Esto indica que hay menor concentración de casos en prácticamente la mayoría de los distritos y municipios de nuestra provincia. La siguiente, esto es importante, vemos que vamos ya por la sexta semana caída después de ese segundo pico que tuvimos de 4.510 casos. Recordarán ustedes, eso fue para el mes de diciembre, los últimos días de diciembre, los primeros días de enero que llegamos a 4.510 casos. Bueno, hoy estamos, no veo mucho la pantalla, pero hoy estamos en 2.325 casos. Son 6 semanas de caída de casos, caída consecutiva de casos desde aquel segundo pico que tuvimos en diciembre y eso lo que nos permite es no solamente hacer este cambio de fases para aquellos distritos que van teniendo cada vez menos casos, sino también nos permite habilitar algunas actividades que hasta el momento no estaban habilitadas. Puntualmente lo que queremos anunciar hoy es, en primer lugar, la habilitación de dos nuevas actividades. Por un lado, las bibliotecas con un estricto protocolo que estamos aprobando, que fue confeccionado junto con el protocolo de mercados y ferias de artesanías, que es la otra actividad que estamos habilitando, que fue confeccionado por el Ministerio de Producción. Lo que queremos anunciar es que a partir del sábado próximo se eliminan las restricciones horarias. Como todos ustedes saben, habíamos establecido cuando estaban aumentando los casos hacia diciembre, principios de enero, una restricción horaria entre las 2 y las 6 de la mañana en donde tenían que cerrar todos los comercios en aquellos distritos que estaban en fase 4 y en su momento en fase 3. A partir de este sábado, esas restricciones se eliminan, así que las que van a estar vigentes son aquellas que mantienen los respectivos municipios. El año pasado, la estadística habló de 8 millones de turistas en un verano récord, el verano 19-20, y hoy, medido por la aplicación Cuidar Verano, y faltando todavía un mes para la culminación de la temporada, lo que tenemos es la asistencia de 5 millones de personas. La verdad que, obviamente, no ha sido un verano normal, no ha sido un verano fácil, no ha sido una temporada como la de todos los años, pero este resultado supera con mucho las expectativas, los pronósticos, y a veces las ganas de algunos que vaticinaban una pésima temporada. Lo hemos compartido con los intendentes, y estoy comprometido con el Ministro, también Augusto Costa, y con todos los intendentes, a decirles que durante el mes de marzo se extiende esta temporada, y que va a haber importantísimas ofertas, descuentos de cada uno de los municipios, reunidas en la página de la provincia, y de cada una de las entidades correspondientes. Esto es muy importante porque ya vemos, y lo vimos el fin de semana pasado, fin de semana largo de carnaval, donde tuvimos, recuerden esto, el mejor fin de semana de toda la temporada, el mejor fin de semana. Hablaba con intendentes, menciono algunos, en Mar del Plata 70% de ocupación, aquí en Necochea 80%, en GESEL 84%, la verdad que niveles de ocupación casi, de época normal, y no habituales para el fin de semana largo de carnaval. Así que yo considero que se ha hecho un gran trabajo, le agradezco de nuevo a todos los intendentes e intendentas que han colaborado, hemos estado 8 semanas seguidas haciendo el informe epidemiológico desde destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, y repetirle que los esperamos a todos, los argentinos y argentinas, a los bonaerenses, por supuesto, durante este mes de marzo, que se extiende la temporada, hasta Semana Santa. Repito, con muchas ofertas para hacer atractiva esta idea de seguir veraneando cuando menos aglomeración hay.